Luna de fresa. La luna de fresa es el fenómeno astronómico que se podrá ver en el mes de junio. La última luna llena de primavera o la primera de verano. Se llama tradicionalmente la luna de fresa. Este fenómeno se llevará a cabo el día jueves 24 de junio. Se podrá ver al anochecer justo después de la puesta del sol. Para observarla es necesario mirar hacia el sureste, mientras la luna se eleva suavemente sobre el horizonte. Allí se podrá ver cómo aparecerá en su tamaño más grande y con algunos toques dorados. Quédate hasta el final del video. Ahí te dejaré un ritual para aprovechar la energía de esta luna. Luna de fresa. La luna de fresa alcanzará su máxima iluminación durante la noche, cuando la luna se desplace por encima del horizonte. Es cuando se podrá ver con todo su esplendor. ¿Por qué se le llama luna de fresa? Los nombres de las lunas llenas provienen de varios lugares distintos. Algunos nombres surgen de los nativos americanos y otros de los americanos coloniales y de europeos. En el caso de la luna de fresa, el nombre fue utilizado por los pueblos Algoquín, Ojitwe, Dakota y Lakota. Se le llama de esta manera pues marca la temporada de la maduración de las fresas. Es en el mes de junio cuando estos frutos rojos están listos para ser recolectados. El eclipse de la luna de fresa es una gran oportunidad para pedir lo mejor para uno. Paz, amor, dinero, salud y trabajo. Por lo que no puedes dejar de aprovechar la mágica energía del eclipse lunar con los mejores rituales poderosos. Gracias por acompañarme hasta el final del video. Ahora te diré el ritual para traer las buenas vibras. Material esencial de almendras dulces o de rosa. Una vela color rosa. Hierba seca como puede ser romero o lavanda. Un lápiz y papel. Cerillos. Procedimiento. Busca un lugar tranquilo donde nadie te pueda molestar. Puedes apagar tus celulares, tu televisión, tu radio. A continuación tomarás la vela rosa entre tus manos poniéndole toda la intención y pensamientos y manifestaciones positivas. Manifiesta la energía de la luna de fresa. La energía la puedes visualizar con los ojos cerrados de color rosa. Como un humo que se impregna de color rosa en el ambiente en donde tú te encuentras. Concéntrate en lo que quieres atraer y en lo que quieres deshacerte y anótalo en la hoja de papel con el lapicero. A continuación rocía un poco de los aceites esenciales en las palmas de tus manos. Frotándolos suavemente, atrayendo esa energía. A continuación coloca tus manos con las palmas hacia abajo en donde escribiste tus deseos. Manifiesta la energía entre tus manos y entre el papel. Visualiza la energía que se produce de la palma de tu mano hacia la hoja de papel. Solo por unos segundos. A continuación dobla la hoja de papel en tres partes. En el platito ahora puedes colocar la hoja de papel y las hierbas secas. Prende el papel y las hierbas secas con los cerillos de madera. Visualiza como al quemarse en la llama del fuego se visualizan tus anhelos. Cuando terminen de quemarse la hoja de papel y las hierbas, las cenizas las puedes regar por toda tu casa. Así atraerás tus anhelos, tus deseos, tus sueños. Si no las quieres regar en tu casa, en la puerta de tu entrada hacia adentro de tu casa, sopla para que entre en abundancia tus deseos, tus anhelos, tus sueños. Los restos de la vela los puedes tirar a la basura. Aprovecha al máximo toda la energía de la luna de fresa. Toda esta energía la puedes atraer hacia tu vida. Solo con convicción y con mucha fe. No olvides suscribirte, darle like, tocar la campanita para que recibas las notificaciones de mis nuevos videos. Muchas gracias.